Este reportaje me ha dado tremendamente vergüenza, vergüenza porque únicamente se ha señalado a magrebíes, el ponerles, todavía no hablan bien el español, están con la traducción a través de internet, ayuda, da a entender que reciben una ayuda económica, lo que están diciendo es que han recibido ayuda porque han sido rescatados del mar y que los han llevado a tierra firme, y sobre todo señalando además y dando a entender, oye, pues claro que campan con libertad, es que no son delincuentes, en la cárcel se meten a delincuentes, a personas que entran o se les rescatan del mar, a vincularlos con la delincuencia, creo que no es. No, no se han vinculado con la delincuencia, pero... Hombre, ha dado a entender que, oye, es que están libremente circulando. Hombre, claro, es que ha pasado una frontera de forma ilegal, ya está cometiendo una infracción. Da igual, aunque esté aquí, en cualquier... No se mete a ninguna persona ilegal en la cárcel. No, no. Mientras esté, y en el caso de España, hasta que se decida si van a tener documentación, o se va a estudiar que puedan tener esa nacionalidad, o que tengan esos papeles, algunos se les devuelven caliente, porque efectivamente hay tratados con otros gobiernos, pero en la mayoría de los casos, ya sea como en el caso de los magrebíes, que puede ser por condiciones económicas, por lo que piden esa nacionalidad, pero la mayoría de la inmigración, insisto, y lo he dicho infinidad de veces, en España entra por avión. Y la mayoría de los inmigrantes que entran en España es de América Latina. Y muchos vienen acogidos por motivos políticos, pero los motivos económicos también es una causa para pedir asilo en los países, y efectivamente todos tienen derecho a tener una vida mejor. Poder vivir, y vivir en un determinado país, como el hecho de ser español y ser europeo, es una cuestión de suerte, de nacer en algún sitio. En ningún lugar del mundo entra usted ilegal, y le dan un dinerito en el bolsillo, y se da una vuelta a comer una pizza. No les dan dinero. Sí, sí, les dan dinero. No les dan dinero. Le dan 50 euros. Porque vienen con su dinero también, a ver si tampoco pueden gastar su dinero, estaría bueno. No distorsionemos, no desviemos el mensaje. Y señalando que toman un café. No desviemos el mensaje. En ningún lugar del mundo entras ilegal, te dan dinero y te vas a tomar una pizza. En ningún lugar del mundo. Vas interno a un sitio, evidentemente. Vamos, no, no van internos a ningún sitio. No van internos a ningún sitio. No son delincuentes. No son delincuentes, no van a la cárcel. Han cometido un delito, que es entrar ilegalmente, y por lo tanto no le dan un dinero y se van a tomar. No existe en ningún lugar del mundo. A ver, en ninguno. Si se les va a devolver, si se les va a devolver, o se va a estudiar su nacionalidad. Inténtelo usted en Rusia, intentelo en Estados Unidos, intentelo en Japón, intentelo en Australia. Inténtelo. A ver, me gustaría hablar. En todos los países entran, los inmigrantes, y hasta que se estudie. Si van a poder... Hasta que se estudie. Exacto. ¿Están encerrados? Sí. Señora Rubio. Y qué fuerte que se vayan a tomar un café con leche. Aquí se ha jugado, aquí se ha jugado, pero bueno, aquí se ha jugado con una falsa dicotomía que da mucha risa. Es decir, una persona entra ilegalmente y entra como entran estos señores. Es decir, incumpliendo todas las leyes de este mundo. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a ver. ¿Cómo que y qué? Estamos hablando de esto. ¿Por avión entran bien? A ver, quiere usted decir... ¿Por avión entra? Bueno, pues si por avión entran, si por avión entran, pues que también se les... Vienen a hacer un viaje del turismo, pero luego del turismo se acabó. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pues lo mismo, pues pasa lo mismo. Vamos a ver, pues ahí está. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué señalas a los magrebíes y a otros sitios? No. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque... No, señor. Esto lo que se llama es porque usted sabe que su partido lo está haciendo horrorosamente mal. Y a usted le da verdadera vergüenza, como todos, decía el que viva Pedro Sánchez. A mí se me caería la cara de vergüenza de ver cómo el presidente de mi partido está incumpliendo las leyes de esta forma. Y ahora vamos a hablar, con independencia de que estamos hablando de esto y de que hay otros casos. Este caso concreto. ¿Cómo? O sea, hay que elegir entre la cárcel o dejarlos libres. Aquí ha entrado esta gente y no sabemos ni quiénes son ni a qué vienen. Lo normal será, al menos, no meterlos en la cárcel, nadie habló de cárcel, pero retenerlos hasta que sepamos sus razones, que a lo mejor estos señores vienen de su país y han cometido siete crímenes, siete asesinatos de mujeres, que a usted le preocupará más que de hombres. Bueno, pues entonces, ¿por qué no se investiga a ver quiénes son y no se les retiene, como se ha hecho siempre en inmigración, cuando viene la gente así a montón? Y además encima sin pasar ningún tipo, ningún tipo, porque además otra de las cosas, en avión usted pasa por una serie de sitios. Aquí llegan en la patera y yo no tengo constancia de que pasen por ninguna aduana. Alicia, van en un cayuco, evidente, claro. Claro, pues eso, yo lo que pido es que se ponga una aduana. Segunda cosa, bueno, por lo menos si ha pasado algo. Esto es nada, por lo tanto que pasen eso y también pasen un examen médico. A ver, déjese usted historias y déjeme usted terminar de hablar, porque usted ya ha hablado mucho sobre este tema. Ya nos hemos enterado que a usted le parece genial y que a usted le parece que los tienen que soltar, que no les tienen que pedir nada. Y otra cosa, que tan pobres no serán cuando se van a tomar el cafecito, porque yo desde luego voy a un país por estado extremo de pobreza y no me voy a tomar el cafecito con el bollo. Hombre, gran delito de tomar un café, Alicia. Siguiente cosa, ha sacado senegaleses y marroquíes porque son lo que el chico ha encontrado cuando ha ido el chico. Claro, claro. Eso no es racismo. O sea, eso es encontrarse con los que ha ido. ¿Qué sucede? Que hay que justificar lo injustificable. Y el problema va a venir, como está pasando con Noruega, como está pasando con una serie de países, incluido Francia, en la que se están cuestionando que cómo han llegado a la situación que ha llegado y ha sido precisamente por esto. Entonces, que haya personas como usted que se dediquen a decir que esto es normal y que es racismo decir que hay que regularizar y que hay que controlar la inmigración, es un auténtico despropósito y un descabezamiento. Y lo vamos a pagar, y lo va a pagar usted también, con la agravante de que, por lo menos los que hemos dicho que esto no puede hacerse así, por lo menos no nos merecemos. Usted sí. Y estos señores tenían que ir todos a Moncloa, porque los que están aguantando son la gente de los barrios. Esos que a usted le preocupan tanto, que es la gente humilde, porque desde luego estos señores en Moncloa no van a ir a dar la lata, ni van a ir a robar, ni van a ir a nada. Yo no digo que todos sean ladrones, pero digo que cuando uno viene aquí sin trabajo y sin nada, de algo tendrá que vivir y que comer.